¡Qué bien van las paleadoras! Ahí está. No, 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 llega, 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 llega. Mucho aire, mucho aire. Mucho aire. Si no pasaba mejor, ¿eh? El 4.2 también. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Era así! ¡Era así! ¡Vaya para el motor! ¡Vale! 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 No, no, lo que tiene que hacer es darle al árbol, coño, para tirar bien. ¡Apunta bien! ¡Payas! Joder, lo que tengo que hacer es dar yo al árbol, macho. No, pero no... No llédeo. O el colecto, para no tener machetas ni nada. ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¿Y las luces por qué se apagan y se encienden? Yo voy bajo presión Yo también, joder Eso es el bloqueo, sí señor Eso, sigue girando así y gira para abajo Para el otro lado ¡Para el otro lado! ¡Para allá! ¡Dale para allá! Yo soy Juanquita, me he quitado el coche de allí Es verdad Yo el coche he quitado ¡Para allá! ¡Para el otro lado! ¡Para acá! ¡Hijos de puta! Joder, pero es que yo la gente para allá, para acá El que está en el coche no sabe dónde es para allá ¡Para acá! ¡Derecha e izquierda, cojones! ¡Joder! Tiene que estar hecho la rodada de aquí, tata Ese es el problema Justo Hombre, primero esa y luego aquí Tiene que cambiarse otra vez ¿Cómo que despacio? No, inercia Inercia, olvídate, así no subes ¿Por qué me haces nada? ¿Por qué me haces ojitos? Nada, olvídate ¿Y eso por qué lleva bloqueo? Si no, ya estaba parado hace una hora Se le soltó el delante Yo sí porque se suelto ¿Te da la tecla o se le suelto? Sí, pero a veces se suelto ¿Por qué? Ahora, ahora sí funciona ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! No, pero ahora sí que lo tiene jodido ¡Qué va, hombre! ¿Qué era el hijo? Se está suelto a las pelotas ¡Dale para allá! La verdad es que le echa huevos el culo No No, es inconsciencia Directamente Yo soy el hijo Y te aseguro que yo no estoy ahí ¡Para allá! Yo era para allá, ¿eh? Toda la vida ¡Para allá! ¡Para para atrás! ¡Para para atrás! ¡Uno dijo para allá allá atrás! ¡No, para allá! ¡Para para allá! Pero eso es lo que se refiere ¡Para para atrás! Estoy acabando la cinta aquí Solo contigo, ¿eh? Con el monoreportaje Mira que le mola tu pargaba, ¿eh? ¡Joder! Ya le dijo a Juan Parta Que yo subo Yo le daba para allá, ¿eh? Bueno, directamente Hostia, ahí hay un servicio Allí en la esquina ¡Ojito! El olor no se escucha, ¿verdad? Se te ha ponido un mal de negra también ¡Ay, Dios! Oye, pues el chaval Por intentarlo No, hombre, no le queda en medio depósito No le fallo De aquí para la cena no queda nada Hombre, de aquí No es para que tu sello Estara por tanto Sí, eso El rollo es darle más gas Tía, eso no es el señor portugués Lo de hacer ojitos Me está poniendo cachondo Aviso Aviso Cuando llegue aquí la saco ¡Epa! Ahora se calentó Ya le da igual el sitio A muerte Tranquilo, ¿eh? Sí, sí, tranquilísimo ¿Cómo fue? Haz ojitos Aquí corta gas Se le pira el... Pero... Si el fallo no subiera Eso que era segunda Yo lo grabo Todos los campos Que yo he estado grabando ¡Los campos! Gracias, Juan! Este es el primer día que llevaba mucho más agua, puede llover fuerte, pero aquí por arriba no llovió, hasta que venga ya. Gracias por ver el video. Para atrás, el carrerito está ahí. Dale para atrás, no tiene nada, dale. Está recto ahora. Está recto. Ahí, tiene que ir a un poco de pino, eh, tiene que ir a un poco de pino. No, 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 no. Ven Dios. No, 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 no ¡Viva! ¡Viva!